Estrenó nueva canción llamada Shakira, llamada Acróstico, esta canción dedicada 100% para sus hijos y que ha causado revuelo en redes sociales porque incluso diferentes personas muy conocidas, mujeres muy conocidas en este caso, Antonella Rocuso, esposa de Lionel Messi, que se rumoraba en algún momento que ellas tenían algún tipo de conflicto, y Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, se manifestaron ahí en redes sociales publicando mensajes de amor para Shakira después de que lanzara esta canción que sorpresivamente primero lanzan como esta canción única de Shakira y después a los días sacan el video oficial en el cual la canción oficial ya viene pero interpretada unas partes por Sasha y otras partes por Milán, mientras que ellos son los que están tocando el piano de la canción, entonces ha sido una situación que ha obviamente dado, la canción es muy bonita, los detalles de la canción también, yo no sé a quién se le ocurren de verdad, hay unos ahí datos muy interesantes que los que son pues como muy fans que se dan cuenta de todo esto, dentro de este video podemos apreciar el tema de una canasta que está ahí como a la luz de la noche, que es con, creo que con lo que empieza el video y bueno esa canasta al parecer es haciendo referencia que así comienza o hay una parte en la canción de Me Enamoré que se la dedica Shakira Piqué donde están jugando basquetbol y solamente ya se ve la canasta sola y luego un balón ahí tirado, están también por ahí cuando está tocando el piano Shakira, atrás aparecen todas las cajas como de la mudanza, sale ella haciendo la maleta como de que se va con sus hijos, hay una tina en donde están tres patitos en el agua y un patito arriba que decían como ah pues ya nosotros nos vamos, pero bueno increíble que los dos niños de Shakira, excelente voz y la verdad es que el tema del piano a mí también me dejó impactada que dices tú oye es que tienen dos papás que son buenísimos en lo que hacen y que increíble que sacaron lo mejor de cada uno y en este caso bueno se ve reflejado en esta canción que pues al momento no sé si ya superó los 100 millones de reproducciones, que por cierto si al margen de la nota estaba viendo también que en los conciertos Bizarrap como que pidió que la gente no cante la canción con Shakira, algo así entendí, como que Bizarrap no quiere, o sea como que más de 30 millones de vistas en menos de una semana, si está cañón, menos de una semana, pero bueno la de Piqué fue la que pegó más no, la de Bizarrap, pero qué raro porque acabo de ver yo a Bizarrap en un evento y la tocó, pues quién sabe, y le bajó incluso cuando viene el tema de las mujeres ya no lloran, las mujeres, ahí le bajó y todo el mundo lo cantó, puede ser, está raro porque él no quería pero puede ser de esos chismes de mentiras.com, y luego la de Bizarrap,